Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos en un nuevo Carpool de Ciencia en la Vida Cotidiana y ya pueden ver a mi invitado, es un invitado de lujo. Me refiero a Diego Garrido, que está de candidato para concejal Distrito Norte, ¿no? Norte. Bienvenido, Diego, aquí a Ciencia en la Vida Cotidiana. Gracias por tu tiempo, la apertura, por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Pablito. Yo contento de hacer este este Carpool contigo. Chévere, hermano. Además, hay como contar, ¿no? Somos panas de hace treinta y... Cuenta lo que quieras. Panas de hace treinta y un años. Nos conocimos en primer curso en el colegio. En el San Gabriel. En el San Gabriel, ahí nos graduamos. Y bueno, de ahí viene este espíritu de servicio a la comunidad. Ser más para servir mejor. Quiteño, ¿no? Me imagino que sí. Quiteño de nacimiento. Los ocho apellidos quiteños tienes más. No, yo tengo todos los apellidos chagras, a Dios gracias. Porque eso te hace un ecuatoriano tres sesenta nacido en Quito. Mi papá ha nacido en Urbama, pero su familia es... Mi abuelo era también nacido en Quito, pero de ascendencia de Imbabura. Ok. Y mi abuela paterna de ascendencia de Tungurahua. Y la familia de mi mami, toda de la provincia de Bolívar. Mi abuelo de San Miguel, mi abuela de San José de Chimbo. Quito siempre ha sido una ciudad que recibe todos esos flujos internos migratorios, ¿no? Y ya después van las segundas, terceras generaciones de aquí. Claro. Pero a mí, yo... Hay mucha gente que me dice a mí, vos eres bolivarense, ¿sí? Soy bolivarense. Es lo que más arreglado tenemos en la familia, en los más cercanos, la familia de mi mami. Y además que ahí también hay parte de la vena política y del servicio. Mi abuelo fue diputado de su provincia, alcalde de su pueblo, concejal en su momento. Ya. Es decir, él estuvo al servicio de su comunidad siempre, terminó sus últimos años siendo registrador de la propiedad. Un veterano muy querido, un hombre ejemplar. Un poquito distantes en nuestra concepción política, él era conservador. Yo soy socialdemócrata. Pero aprendí el servicio viéndola y con la formación del colegio. Con la formación del colegio, por supuesto. Además que las llevamos de la vena y hemos hecho muchas cosas ligadas a la comunidad. Desde que somos guaguas. Desde guaguas. Desde guaguas. En algún momento, no creo que sea el momento para entrar a ese tema, pero hay que contar lo que hicimos en la campaña de Navidad nuestra. Muy poca gente se acuerda. Muy poca gente se acuerda. Muy poca gente se acuerda, porque además es un tema que rompió. Yo estoy de acuerdo con esto del caramelo y el regalito, pero rompió esa lógica. Y rompió esa lógica hace 30 años. Hicimos un proyecto muy bonito que contamos después para no salirnos muy por ahí. Como quieras, como quieras. Porque verás que esta es una línea del tiempo hasta llegar al 2022, en el cual el negro Garrido, el Diego Garrido, decide lanzarse a, bueno, por segunda vez, ¿no? Por segunda vez. A concejal de Quito. Entonces te vamos contando las historias del colegio, justamente. Claro, dale, dale. Yo consigo la política como servicio. Es eso, ¿no? Ahí está la cuña, ¿no? Es el arte de servir para el bien común, en la búsqueda del bien común. Por supuesto. Y eso es nuestra formación ignaciana. Y nació con el buen ejemplo, sobre todo, del padre José Rivas, el Zucco Rivas, nuestro querido rector. Que en paz descanse. Que en paz descanse. Y nace esto porque cuando yo regreso al colegio cuarto curso, tú recordarás que no hice en el colegio tercero. Y regreso por el amor al colegio y a la Virgen Dolorosa. Me involucré mucho en las actividades del colegio. Y aparte de hacer deporte, de ser seleccionado de fútbol, de atletismo, estuve muy involucrado en el día a día del colegio. En quinto, el Pablo Fernández, nuestro dirigente de quinto y querido amigo, me hizo responsable del tema de alfabetización del colegio. Así es. Y la relación con el Ministerio de Educación, en ese entonces ministro Vera, Alfredo Vera, Cachito Vera. Cachito Vera. Me despertó el interés del servicio público porque hubo muchas falencias en ese proceso. Sin criticar el gobierno de turno, sino la observación de cómo debemos mejorar como comunidad. Y en sexto curso me puse el reto de ser presidente del Consejo Estudiantil. Y así fue. Así fue. Y fue un año de una linda experiencia. El Zucco era su último año de ser largo rectorado y esa larga permanencia en el San Gabriel. Luego volvió en el 2003. Pero me pone un reto y me dice, es mi último año en el San Gabriel. No sé cuál será después mi destino. Está en manos de la compañía de Jesús, en manos de Dios, como buen sacerdote. Y me propone que nos salgamos de la línea de los caramelos. Hay que reconocer de dónde nacen las ideas. Así es. Y me propone que regalemos un aula prefabricada en una escuelita en Guamote, en el recinto Santa Lucía Bravo. Recinto donde los padres jesuitas mantienen una misión maravillosa. Han transformado la educación de los niños de esa zona del centro de la sierra. Y yo le respondo, una. ¿Y por qué no dos? Y el padre se ríe y me dice, porque el promedio de recolección son seis millones y medio de sucres. Y yo creo que, y la escuela cuesta, perdón, y el aula cuesta nueve millones. Entonces yo creo que ya es un reto hacer una. Le dije, bueno, vamos a hacer dos. Y el padre se ríe y me dijo, vamos a hacer dos. Así que comenzamos una tarea dinámica bien linda. Una campaña de Navidad que fue súper exitosa. No solamente en el comportamiento y en el apoyo de todos los chicos del colegio es de primer curso. Increíble. Sino en la coordinación que tuvimos los de sexto. Así es. Sexto coordinaba todo. Todo. Que ahora es tercero de bachillerato. Que ahora es tercero de bachillerato. Y yo estaba a cargo del liderazgo de esto como presidente del consejo. Y fue lindo encontrar por dónde a cada uno le movía el hacer servicio. Conocí a la gente y siempre digo yo, esta vena se me agudizó por el colegio y por los amigos del colegio. Yo soy súper agradecido de la cercanía que tenemos la promoción del 92 por eso. Me acuerdo que a nosotros los biólogos nos tocaron todo lo que son puertas y ventanas. Tal cual. Cosas puertas y ventanas y éramos recogiendo de todo lo que podíamos para poner las puertas y ventanas en la escuelita de Bogotá. Pero además lo lindo de la historia es que cuando termina, cuando terminamos, el suco me llama para que le cuente cómo nos fue la recaudación. Y le hago una cara de cómo fue y me dice, ¿de cuánto es el cheque? Digo, cuatro millones. No es posible, hombre. Si tradicionalmente ha sido al menos cinco y hasta seis y medio millones de sucres. Con eso, ¿cómo vamos a construir la escuela? Entonces ahí me río y le entrego el cheque. Le digo, cuatro millones más de lo acordado. Y le entregué un cheque por 22 millones de sucres con los que él había hecho un crédito en el banco del Pichincha. Y yo estaba dudoso de que cumplamos nuestro compromiso, pero la linda historia es que la vida del servicio que nos inculcaron en el colegio comienza con esta maravillosa obra en la que pudimos colaborar. Y luego le acompañé un año al suco en su siguiente misión que fue Efe y Alegría. Y fui voluntario de Efe y Alegría un año. Uno o un año y medio. La fundación varia de Jesús, ¿no? Sí, pero sobre todo en Efe y Alegría. Efe y Alegría. Ese año tuvo un accidente, se rompió la rodilla. Jorge Hinojosa era el Diablo Huma. El Diablo Huma, claro. Él estaba al lado del suco el día a día. Y yo le acompañé lo que pude, ¿no? Le acompañé lo que pude. Y fue un honor conocer de cerca ese maravilloso espíritu que tenía para entregarse por la comunidad. ¿Qué pasó en la universidad, Negro? ¿Qué pasó? ¿Saliste del colegio, universidad? ¿En qué te formaste? ¿En qué te desarrollaste profesionalmente? Empecé mi carrera profesional estudiando abogado, abogacía. En la central. No me digas. ¿Estuviste ahí? ¿O el Toño Lecaro? ¿Te metiste ahí también? No, él estaba en la católica. ¿Pero yo le vi al Toño en la central alguna vez? No, no, no. ¿Será que te fue a ver a vos? Sí, puede ser. ¿Puede ser? ¿Por qué estás seguro? No, empecé ahí por accidente, en realidad, porque yo quería estudiar psicología. Ah, no me digas. Di el examen en la católica, pasé y dije en la casa que no pasé porque yo quería jugar fútbol. Yo jugaba en ese entonces en las formativas de la católica y estaba inscrito en primera división, arquero de reserva, y quería jugar fútbol. Entonces, me descubrieron la mentirita y me pusieron a estudiar lo que haya. Me pusieron un cupo ahí en la central y ahí estudié. Y la verdad es que no me gustó la carrera, por eso me retiré. Así que, después de eso, estudié psicología industrial en la católica, terminé la carrera en el año 99 y dejé abandonado los estudios por un tiempo. Me gradué ya grande y me gradué motivado por mi decana, la doctora Mercedes Cordero, a quien tengo muchísimo cariño en un viaje por negocios. Cuando regresé, su hijo era mi abogado, el gordito Cordero, el gordito Prado, perdón. Y le cuento que voy a estudiar leyes, porque pensé en un momento a estudiar leyes y la mamá me llamó a la noche y me dice, tienes que volver a la facultad y sacar tu título, no vas a dejar cinco años botados de la búscula. Y bueno, al día siguiente fui a hacer mi reingreso y me gradué de psicólogo en el año 2016. ¿Por qué no le paré bola la carrera? Porque yo me casé joven y cuando te casas joven te cambia la dinámica de la vida muchas veces. Yo me dediqué a la industria del espectáculo desde un inicio y en ese entonces era una necesidad. Para mí era prioridad el llevar los alimentos a mi casa y mi hijo mayor. Entonces me direccioné por el entretenimiento, una industria a la que tengo mucha gratitud, porque me enseñó muchas cosas y me hizo volver a la política en determinado momento. ¿Cuántos años estuviste? Estoy, estoy porque no, bueno, estos años de pandemia no he hecho nada, obviamente. Hasta el 19 hice algunas cosas corporativas después de una trayectoria linda en la que aprendí muchísimo. Aproveché mi profesión ahí, apliqué mucho, pero sobre todo entendí la dinámica del funcionamiento de la ciudad, porque el entretenimiento es una industria sin chimenea que te hace conocer de cerca el funcionamiento de muchas cosas de la ciudad. La permisología incluye pasar por riesgos, bomberos, Cruz Roja, SREI, SAICE, la planta central del municipio, inscribirte como tal, como gestor cultural o como promotor artístico. Y todo esto te requiere un montón de papeles, ¿no? No a dudar al municipio. Patente municipal. Patente municipal. ¿Luae también? No, no, no. Luae debe tener el lugar, la arena, el coliseo, el lugar donde se haga el concierto. Sin eso ya no puedes ni siquiera aplicar al lugar. Esto me hizo entender la dinámica del funcionamiento administrativo. De una parte, obviamente, ¿qué tal esa dinámica? Es complicadísima, complicadísima. Para sacar un permiso en el municipio de Quito para espectáculos, al inicio requerías alrededor de 29 papeles, si no estoy mal. 29 papeles. 29 papeles. ¿Y la discrecionalidad de los funcionarios? Yo creo que... Nunca te dijeron, ven. En el área de espectáculos, hay gente de muy buena voluntad y muy proactiva, muy proactiva. Pero pasas por otras áreas del municipio en las que ves realmente cosas terribles, ¿no? El de otra... Llegas a las... Digamos que el trabajo está a las 4 de la tarde. Y llegas 3 y 50 y ya no te atienden. Entonces, el señor ya está guardando su maletín. La señora está arreglando su cartera. Y te cierran la ventanilla en la cara, ¿no? Y te dicen, vuelve mañana. ¿A qué hora abre mañana? A las 8, pero nosotros mañana tenemos una reunión de área, así que venga a las 9 y media. Entonces llegas a las 10 por prudencia y te atienden a las 11. Es una cosa de locos. Qué locos. Bueno, pero esto nos llevó a hacer muchas cosas y tener una linda experiencia. Ahorita estamos pasando el Parque Bicentenario y la historia termina aquí. Termina aquí, en el Parque Bicentenario. Lo último que organizaste fue Metallica, ¿no? No lo último. Lo último grande, el Circo del Sol. Circo del Sol, dos veces. Dos veces. Y en 2019 hicimos muchas cosas corporativas. Hice una cosa linda a nivel personal que fue, organicé la beatificación del padre Emilio Moscoso en Río Bamba. Años después, presté servicios para el gobierno como promotor de espectáculos y hice unos eventos de la vicepresidencia de Moreno y en unos conciertos de Piero, me acuerdo. Y además puedo percibir que toda esta organización de eventos te hace entender de que teniendo puntos en los cuales las personas nos encontremos, los que tenemos nos encontremos, tienes otra dinámica en la zona y eso contribuye mucho al desarrollo de ciudad, seguridad, etcétera, ¿no? Todo. Todo. Porque es la apropiación de espacio público que para mí es el principal eje para generar convivencia pasiva. Correcto. La primera forma de combatir la delincuencia, el crimen, la inseguridad, es generando espacios seguros para que la gente los use, se apropie, se divierta, haga deporte, haga arte, haga cultura, comparta, conviva. Y en ese momento lo que haces es expulsar la delincuencia y le vas aislando. Hay que generar ecosistemas seguros, encadenar estos ecosistemas y generas una ciudad segura. Oye, Quito está preparado para eso, tiene toda la normativa, etcétera. Quito no tiene toda la normativa y yo creo que tiene que descubrir cuál puede ser su ilusión movilizadora. Tienes ya la primera experiencia de concejal, ¿verdad? De candidatura. De candidatura como concejal. ¿Cómo te llega a convencer de hacerlo por segunda vez? No, no, yo a mí me motivó la primera. A mí me motivó volver a política e incidir en las decisiones de la generación de política pública para transformar de lo que estamos hablando, de hacer las cosas bien por el bien de la ciudad y la ciudadanía. Esta experiencia de cómo desde la empresa privada podemos incidir negativamente. Bueno, hay que hacerlo positivamente. Y lo hicimos positivamente. Y después, yo llevo 20 años en la industria del espectáculo. He visto, he generado trabajo en cada uno de los eventos para centenares de familias. Directamente. Indirectamente para miles de personas. Claro. Para miles de personas. Te voy a dar el ejemplo del circo del sol. El primer circo del sol se vendieron alrededor de 92 mil tickets. Asistieron al evento alrededor de 96 mil personas. El 20%, no, el 23, 24% de este número vino de provincias y del extranjero. Aquí nos llegaron alrededor de 22 mil personas a ver el circo del sol. Pagando un ticket promedio para el espectáculo de 125 dólares. Ocupando en ese entonces la capacidad de hotelería a tope. Todos los fines de semana. Generando gasto en bienes y servicios. Restaurantes, taxis, alquiler de autos, turismo. Visitaron lugares aledaños. Y con Quito Turismo me acuerdo que tuvimos una conversación de cómo habrá sido la incidencia. Y recuerdo una conversación con la Vero Sevilla que nos comentó que ellos habían sacado el cálculo. Sería bueno revisar las cifras. Pero si no mal recuerdo, cada persona que llegó un fin de semana a Quito gastaba promedio 150 dólares. Lo que quiere decir que un fin de semana dejaba 500 dólares en Quito y llegaron 20 mil personas. Imagínate. A un evento. A uno. A uno. Lo medible. Lo medible. Imagínate ese motor económico. Imagínate ese motor económico que es la industria del espectáculo. Claro. Que es la industria del entretenimiento. Y el entretenimiento va más allá de un circo, más allá de un concierto. Veamos un ejemplo fresco. Eso te iba a preguntar. Bad Bunny. ¿Eso generaría Bad Bunny? Bad Bunny no generó tanto porque estoy seguro que no pasó por aforo más de 35 mil entradas. Y era un concierto de un solo día. Acuérdate que el circo empezaba hoy y terminaba cuatro semanas después. Sí, señor. Es verdad. Y da una dinámica diferente y el número de personas era muy superior. Por ejemplo, yo conozco familias que llegaron acá ocho, que habían comprado cuatro tickets. Venían ocho y decían, allá conseguimos de ley. Estaba agotado todo. Entonces esas cuatro personas alcanzaban a ir por ahí a meterse dos, comprando uno en una esquina y otro en otra esquina, de los pocos que quedaban vacíos. Pero volviendo a Bad Bunny, lo que sí estoy seguro es que Bad Bunny generó una noche de ingresos fabulosos para toda la hostelería, toda la gente que hace Airbnb. Para el taxismo, para las aerolíneas, para los restaurantes y para la infinidad de servicios que hay alrededor de. Yo les llevé a mi hijo, que tuve una gentil invitación y le dejé. Me gustó el operativo de seguridad y reconocer el trabajo de la competencia. El buen trabajo se reconoce a unas cuadras. Le dejé a la altura del teatro 24 de mayo. Y linda la experiencia de ver cómo la gente que salía, mientras yo esperaba después de vuelta que él salga, la gente de provincia que estaba parado en esa misma esquina, pasaba y te consultaba. ¿Por dónde es más seguro? ¿Quiero comer algo? ¿Qué me recomiendas? Entonces, estoy seguro que Bad Bunny podía haber presentado dos conciertos en Quito. Sí. Estoy segurísimo. Y llenaba. Y estos lindos ejemplos que nos permite la experiencia, hay que emularlos y hay que multiplicarlos. Hemos hablado de dos ejemplos buenísimos para la ciudad. Y ahora yo te voy a contar de lo que he visto en el extranjero, aquí al ladito donde los vecinos. Colombia. Yo me he ido a Colombia a más de una decena de conciertos. Una vez que fui a un concierto de los Rolling Stones, esa misma semana se presentaba el festival Stereo Picnic, los Rolling Stones. Habían tres o cuatro conciertos de vallenatos. Y entre jueves, viernes, sábado y domingo, había, si no mal recuerdo, una cosa, una suerte de 15, 16 conciertos. Mira tú. En un fin de semana. En un fin de semana. Y no todos renos. Pero sí todos al menos al 80%. Y Stereo Picnic a tope, Rolling Stones a tope, y cinco, seis, siete eventos más a tope. La política pública que generó Colombia para lograr un mayor atractivo de turismo internacional a través del espectáculo empezó por mejorar las condiciones tributarias. Ya. Uno. Dos. Pero ahí tienes que hablar con el SRI, ¿no? ¿O son la parte tributaria local de la ciudad? Sí, tienes que hablar con el SRI. El actual presidente hizo una propuesta que ni siquiera la incluyó en el paquete de la ley tributaria. Pero desde diferentes instancias podemos presentar las propuestas de política pública y va a ser una parte lo que corresponde desde el municipio. La presentaremos vía ordenanza para generar que haya un distrito fiesta en Quito. Un distrito que no se apague nunca. Un distrito que te llame a decirme, quiero ir a Quito a farrear porque en Quito se farrear bien y se farrear seguro. Y tienes buenos conciertos y tienes buenos pasos. Exactamente. Y no solamente buena fiesta, sino tienes buenos... Es un buen destino para el entretenimiento 360 y la gente te puede ofrecer música, arte, tablas. Después hablamos de la renovación de nuestro teatro. Del teatro San Gabriel. Del colegio. Oye, pero tenemos los espacios para hacer eso en Quito, ¿sí? Tenemos un parque bicentenario que son 100 hectáreas entre pavimento y un pequeño acondicionamiento de espacio público. Ah, entonces la idea sería utilizar... Mi propuesta es que usemos el parque bicentenario como un distrito de fiesta. Tienes el metro, tienes la parada del metro. Claro, la parada del metro ahí, claro. Vas a tener toda la ciudad dinamizada a través del metro. Y es control del municipio el parque. O sea, ¿de quién es el parque bicentenario? El parque metropolitano, el parque bicentenario es municipal, es control del municipio. Hubo un proyecto ya de alianzas público-privadas para generar ahí una arena de espectáculos. Unos centros de convenciones más grandes que la actual. Pero la intención es no solamente conciertos, no solamente discotecas, no solamente fiestas, sino conciertos. Entonces, farra. Farra discriminando los géneros. Es decir, hay que poner ahí lugares de rock, hay que poner ahí lugares de salsa, de salsa y merengue, hay que poner lugares de música urbana, hay que poner discotecas que la gente vaya y elija qué quiere hacer y que se pueda movilizar con una movilidad alternativa dentro del parque y seguro. Y nos hace falta marco legal para que todo eso funcione. Desde luego, hay que generar una ordenanza, además, que liberen impuestos al 100% a los artistas nacionales, que le garantice al artista nacional que haya una parte del presupuesto de cultura del municipio impulsando el desarrollo de sus actividades. No existe la normativa. A mí me parece genial que todos estos eventos internacionales dinamicen la economía de la ciudad, pero no te puedes olvidar y dejar de lado al artista nacional. Es de la mano con tu vecino, es de la mano con tu ciudadano, es de mano con tu gente. Y que les paguen, hermano, porque a veces ese tema de las compras públicas es un relato. Y que se les contrate directamente, porque hay que usar mejor los recursos. Aquí siempre hay un productor de por medio. Yo he sido productor y soy productor de espectáculos desde hace 25, 20 años. Y yo creo que hay que dinamizar la economía de la gente. Y el municipio tiene que contratar a los artistas directamente. Porque cuando algún rato yo, yo tengo que tener una ligera utilidad hasta porque cierta parte se me quedan retenciones y en documentos y en impuestos. Yo tengo que ganar. Eso no es ilícito. Es el dinamismo de la economía. Como gira la economía te obliga a... Pero tienes que ser más efectivo también desde el aparato del Estado y más dinámico. Y eso hay que generar normativa. A veces solo la Secretaría de Cultura se queda en organización de eventos pequeños y no es realmente un eje que realmente fomente arte y cultura en las ciudades. Y hay que entender qué es la cultura. La cultura no solamente es música. Claro. La cultura es todo un conglomerado de principios, costumbres, que nos hacen... Comida, díte, cuentos, escritura, pintura. Que nos transforman en un grupo humano que vivimos bajo esas mismas normas y principios. La misma religión es parte de la cultura. Por supuesto. La gastronomía, como acabas de decirlo. Y creo que este lugar tiene que ofrecerte todo esto. Una gran arena de espectáculos, grandes centros de exposiciones que trabajen además comunitariamente para el pintor ecuatoriano, para el artista plástico ecuatoriano, para el artesano ecuatoriano. Exacto, los muebles y tanta cosa. Para el... Y no solamente para el tema de muebles, sino todo lo que tiene que ver con nuestra cultura, el tema de artesanías. Por supuesto. Pero también para el emprendedor. También para el emprendedor que hace otras cosas. No nos vamos a limitar al arte y la cultura. No nos vamos a dinamizar la economía de la ciudad. Desde este gran lugar en el que va a ser un lugar de exposición, un lugar de fiesta, un lugar de conciertos, un lugar de cultura, un lugar gastronómico, un lugar de encuentro. Un lugar al que quieres ir. Pero a ver, cuéntame una cosa... Te quería decir hace un rato, perdón, perdón, me interrumpo, Pablito. Que no se te corten las ideas. Que no se me corte esta idea. Cuando Colombia entendió que se podía dinamizar la economía desde el arte, la cultura, liberó ciertos tipos de tributos, y creció la facturación por entretenimiento en un 1500% en los primeros tres años. Imagínate. No tengo el dato de después. Después vino la pandemia también. Claro. Pero lo que te quiero decir es que si nosotros nos tomamos en serio esto, la cultura es un sector estratégico. Y es un sector que dinamiza día a día y que reparte y que reparte y regresa en muchas manos. De acuerdo, pero verás, a ver, a ver, centrémonos en las cosas. ¿Para qué tenemos los concejales? ¿Es para esto solo para ordenanzas? ¿Cuál es la función de un concejal? ¿El concejal? ¿Qué hace? Las funciones son dos. Legislar, es decir, crear ordenanzas, que es el marco legal de la ciudad. Generar política pública que impulsa proyectos, es decir, para construir el metro, o las extensiones del metro, o las mejoras en movilidad, o los criterios de política de seguridad, pasan por manos del Consejo Municipal. La generación de política pública. Esas son las ordenanzas. Y luego, fiscalizar. Es decir, tiene que supervisar la obra del alcalde y de su equipo ejecutivo y cuidar los recursos de la ciudad. ¿Cuántos concejales va a elegir? O sea, ¿de cuántos concejales está formado el Consejo Metropolitano? 21 concejales. El Consejo Metropolitano está conformado de 22 personas, el alcalde y 21 concejales. Pero en la papeleta nos van a aparecer 21 nombres. No, no, porque tenemos cuatro distritos. Cuatro circunscripciones electorales. En Quito está dividido en norte, sur y centro, las 32 parroquias urbanas, y las 33 parroquias rurales conforman un solo distrito, que es el distrito rural. Unos tienen un poquito más de votación, otros un poquito menos, pero en general todo este número de personas termina siendo alrededor de 2.250.000 votantes. Ok, entonces yo que voto en el Distrito Norte, ¿voy a ver tu nombre en la papeleta? Vas a ver mi nombre en el tercer casillero, que es la alianza Quito Vuelve, números 320, que son los números de los dos partidos políticos que participamos, dentro de un gran encuentro ciudadano que tiene más de 150 organizaciones sociales, y algunas organizaciones políticas, fracciones de organizaciones políticas que están también ahí. Y quien vota en el sur verá otros nombres completamente distintos, pero sí la alianza, o sea, el nombre de la alianza. Sí, el mismo membrete con otros nombres. Exactamente, así es. ¿Te sabes los nombres de los otros? Desde luego, claro, claro. En el Distrito Sur, estado Dalis Bungacho, como candidata número uno, encabezando la lista. En el centro, María José Ortiz, en el norte estoy yo, Diego Garrido, un servidor. Y en parroquias está Víctor de la Cadena. Ok. Ok. ¿Qué hacer con el que piensa diferente, Diego? O sea, porque se va a formar el Consejo Metropolitano, ganas la concejalía, pero no van a estar los 21 de la alianza, sino va a estar todo entreverado, junto y mezclado, de todas las organizaciones políticas. Y de eso se trata la política, creo yo. Exacto. ¿Qué hacer con el que piensa diferente? De la diversidad. ¿Cómo hacerles trabajar todos a uno, Diego? Pensando en el futuro de la ciudad, acordando. El acuerdo no es negativo, no, no. El acuerdo tiene que ser transparente y sobre la mesa. Nos vamos a poner de acuerdo. Cuando uno se pone de acuerdo, las cosas funcionan. Ya. El problema hoy en día es que los concejales se han vuelto un grupo de chantajistas. Ok. Y ahí me llevas una de las preguntas. Que quitan la gobernabilidad al alcalde. ¿Por qué? Porque están inmiscuidos en el trabajo del alcalde. Están saliendo de sus competencias y ahora forman parte de los directores de las empresas públicas. Entonces tienen pequeños, pequeños guasipungos de poder, pequeñas parcelas de poder y son parte de la elaboración de los términos de referencia para un contrato. Y luego, ¿cómo carajos van a fiscalizar? No puedes. No puedes porque eres concipar. Exacto. Ya metiste la mano. Ya metiste cuchara y te vuelves cómplice de la pendejada que está pasando ahí y dejas de cumplir tus funciones. O sea, ¿cómo evitar esa? Porque yo le llamo la política de los panas. Solo si eres mi pana la cosa va funcionando bien. ¿Cómo evitar eso? Porque estoy seguro que van a llegar a decir, ve, puta, yo te apoyo, te doy cuatro camisetas, tres pitos, dos banderas. Pero si es que llegas, ah, esto es mío, esto es mío, esto es mío. ¿Cómo cortar eso? Primero con conciencia. Primero tenemos que tener la convicción clarísima de que uno está en un espacio de servicio y no en un espacio para uno. Segundo, pensando en la gente y en la ciudad. Nosotros necesitamos entender que Quito está en terapia intensiva. Y si el próximo consejo municipal uno vuelve a tener los chantajistas de turno y los vagos que no fiscalizan y no cumplen sus funciones o los que están a la espera de aprovecharse de que voy a medio inaugurar el metro para figuretear, estamos jodidos. No nos podemos equivocar en la elección, pero quien sea electo también tiene que poder abonar con lo suyo y tiene que ser transparente. Tiene que acordar sobre la mesa por el bien de la ciudad. Es decir, yo voy a apoyar este proyecto. Digamos el caso no con sentido, que no espero que gane un alcalde que no esté alineado a mi criterio. Tendría que aprender a dialogar, a ceder y a aportar para la ciudad. Porque esas son las funciones. Y cumplir mis funciones, legislar. Hace un rato te decía, la legislación, la generación de política pública, lo que hace es impulsar proyectos. El metro pasó por una discusión eterna. Pero realmente estamos haciendo un metro negro. Yo ya no me lo creo. No, no estamos, estamos haciendo un medio metro negro. Medio metro negro. Ya van 10 años queriendo lograr eso. Es una sola línea de solo carácter longitudinal es insuficiente. Quito es una salchicha larga de más de 40 kilómetros de hoy en día que necesita pensar en el tráfico este o este. Bueno, ya tenemos el metro, ya malgastamos 2 mil millones de dólares porque había soluciones más inteligentes con menos precio. Sí señor, los trenes de superficie, ¿no? Los trenes de superficie, los trenes eléctricos de superficie. Y de esa modalidad es de la que tiene que estar abonada el metro para que se convierta realmente en un proyecto que solucione la movilidad en la ciudad. Y hay que construir el tren de superficie en el sur que vaya desde Chimba Calle hasta la curva de Santa Rosa usando la infraestructura que existe. Tenemos una... O sea, no es inventar el agua. No, no. Usemos la línea férrea que ya está. Claro. Que ya recorre el sur de Quito. Que ya está trazada, que ya está abierta la vía. Que ya está hecha las despropiaciones del caso. Y que además el tren de Cercanía es un tren que cuesta 6, 7 veces menos de un metro. Oye, yo he oído criterios que dicen, ya está la tuneladora. Abramos. Está presupuestado, no quiero equivocarme, pero me parece que está presupuestado el túnel de Labrador a Ophelia por 540 millones de dólares. Entonces, con esa plata, en un tren de superficie te vas hasta Calderón y botas una estación que de ahí aéreamente te puedas comunicar con la mitad del mundo y con Guayabamba. Y eso está pobladísimo. Oye, ¿cómo nos vamos a enterar de tu accionar si es que ganas la elección? O sea, es decir, imagino que ustedes tienen también la obligación de... Los concejales electos tienen la obligación de rendición de fuentes. Como todo funcionario público, más aún siendo de elección popular. Correcto. ¿Cómo nos enteraremos del accionar del día a día o del semestre a semestre o mes a mes de Diego Garrido? Yo voy a ser la piedra del zapato de la vieja política y yo voy a ser la piedra del zapato del funcionario vago y voy a ser la piedra del zapato del político corrupto. Ya. Y yo voy a llegar con propuestas como la que te acabo de contar sobre el distrito fiesta que van a dinamizar la economía del país y voy a llegar a cumplir mis funciones. No me interesa llevarme un lápiz y no me interesa ningún espacio de poder. Ya. Parece utópico y parece soñador, pero estoy seguro que con la voz firme y la convicción de que lo puedo hacer lo vamos a lograr. Perfecto. Yo tengo una experiencia de gestión de la vida entera. Acabamos de contar. Es verdad. La escuelita cuando teníamos 17 años. Eso se logró con carácter y decisión y transparentemente. Cuando me dijeron al espectáculo público me propuse traer el mejor espectáculo para mi país. Y traje el circo del sol y lo hicimos juntos. Correcto. Cuando fui designado y de las cosas que más me siento orgulloso de la vida es de ser presidente de Nación de los alumnos de mi colegio porque es una comunidad a la que quiero y respeto mucho. Y recuperamos del teatro del colegio San Gabriel. Para la comunidad entera suceden las mejores cosas en arte y cultura hoy en día. Y si no has ido al teatro de San Gabriel te lo estás perdido de cosas espectaculares. Hay buenas noticias todas las semanas. Así es. Hoy se presenta la Monse con la muy señora Navidad. Ay, qué bueno. Yo estuve en la presentación anterior de la Monse también. Y logramos conseguir los fondos para recuperar este hermoso lugar para la comunidad y con el cariño que le tenemos al colegio. Y se está moviendo súper chévere. ¿Cómo funciona la sincronía alcaldía? Porque el alcalde también es parte del consejo provincial, consejo metropolitano y el prefecto. Acabas de decir por dónde. Antiguamente elegíamos consejeros. Hoy en día los consejeros son representantes de todas las parroquias rurales, de los gates parroquiales. En Pichincha son siete, siete, no parroquias, sino siete representantes de este grupo de parroquias rurales que no me acuerdo el número de toda la provincia, pero del cantón son treinta y tres. Me parece que son alrededor de sesenta, perdón, alrededor de cuarenta y cinco en Pichincha. Ellos nombran siete representantes, más los alcaldes de todos los cantones, de los ocho cantones de Pichincha y obviamente más el prefecto o la perfecta y el viceprefecto o la viceperfecta. Ellos componen el consejo provincial y la conectividad está ahí, en la presencia de los gates municipales y parroquiales. Esa es la sinergia que se genera. Pero hay que esperar de que todos digan ahora sí vamos a trabajar por la ciudad o por la provincia y que todos se pongan todos a uno. La provincia tiene un poco más de facilidad. El consejo provincial tiene más ejecutividad. Porque no hay un marco jurídico tan complejo como la norma urbana que tiene que generarse en el consejo metropolitano o en el consejo municipal en caso de los cantones chiquitos. Pero es ahí donde vas a gestar además el 81% de la política para la provincia también. Porque Quito tiene el 81% de la votación y es el cantón más grande. Así que está directamente conectado. Hay que trabajar de la mano, hay que hacer acuerdos institucionales y entender que hay proyectos que se van a lograr únicamente trabajando conjuntamente. Es decir, Rumiñahui es en gran medida una pequeña ciudad dormitorio de Quito. La gente que vive en Sangolquí, que vive en Quito, y perdón, vive en Sangolquí, trabaja en Quito. Y tiene que movilizarse diariamente y tenemos que dar soluciones viales y soluciones de movilidad. Porque hay que hacer las dos cosas y las dos cosas no son las mismas. Exactamente. La movilidad no siempre es vialidad. O es algún tipo de vía. Yo creo que hay que solucionar vía aérea. Hay que sacar carros de las calles. Hay que incentivar, hay que desincentivar el uso del vehículo particular. Y la única manera es teniendo un sistema de transporte público eficiente. Que ya hemos dicho, el metro no es suficiente, no es la solución, pero es la columna vertebral de la solución. Acabamos de conversar de qué puede pasar al norte con un tren de superficie. Y al sur hemos dicho, perdón, y al norte hemos dicho lo propio, al sur y al norte. Ahora, los ejes transversales de esta gran columna longitudinal tienen que convertirse en una suerte de espina de pescado que abone de pasajeros al metro de Quito. El metro de Quito necesita más de 400 mil pasajeros día para ser sustentable. Así es. Bueno, ¿qué metro es sustentable? Siempre tiene que estar subsidiado. Siempre tiene que estar subsidiado, pero también hay que ser ingenioso para generar el subsidio, para que no sea un costo. Exacto, para que no sea un costo. Ya hice una otra propuesta de la Alianza y de este proyecto de ciudad que tenemos con Andrés, que es transformar la basura en energía eléctrica. Estamos botando la plata. Estamos botando, estamos enterrando la plata. Estamos enterrando la plata. Quito produce más de 2.900 toneladas de basura al día. Es 0.8 kilos por persona y por día. Es una locura, es una locura. Y no podemos seguir enterrando la basura por muchos motivos. El uno, el ambiental y el otro porque son... Es platita enterrada. Eso, con la tecnología que hay hoy en el mundo, con una buena alianza, vos puedes construir ahí una planta de transformación en energía eléctrica y con eso abonas al subsidio de la consumo de energía que necesita el metro de Quito. Por supuesto. No entiendo por qué no se hace. Yo entiendo una cosa y lo voy a decir a calzón quitado. Estamos malacostumbrados a los negocios privados del funcionario público y por eso no se hacen las cosas en esta ciudad. Acabo de conocer en Cristianía, en la antigua entrada norte de Quito, que es la vieja vía Carretas que sube más o menos al lado de Yambal y corta hacia el Eloy Alfaro, hacia la zona industrial del Eloy Alfaro. Pasas por un lugar que se llama... El barrio se llama Puertas del Sol y bordeas una zonita que se llama Cristianía. Y en Cristianía está construido desde el año 2019, si no estoy mal, un centro de revisión vehicular del municipio. ¿Pues sí? Los equipos reposan en unas bodegas en Carapungo. No me digas. Y no está funcionando y no ha funcionado cuatro años. Qué estupidez. Y no ha funcionado cuatro años porque le falta conectividad y servicios básicos. ¿Quién presta los servicios básicos en la ciudad? El municipio de Quito. Por el amor de Dios. Hay que ser descarados. Totalmente. Para tener construido un elefante blanco y contratar los servicios de revisión vehicular. Y multarle a la gente porque no hizo la revisión vehicular. Cuando yo, municipio de Quito, irresponsablemente construyo una vaina de estas y la tengo abandonada. Votados tus impuestos, mis impuestos y los de todos los quiteños. Pero es que es por darle gusto al pana que sí puso... Es por darle billete al pana. ¿Y vos crees que además le dan billete solo al pana? No. Bueno, entonces hay que entrar a fiscalizar con decisión, pana, porque estas cosas son una sinvergüencería. Es que es total, viejo. Es plata gastada. Estamos hablando de un ejemplo. Vota uno. Uno, exacto. Uno, es plata botada. Ante ayer se inauguró, se aperturó o se no sé qué el metro. Una payasada. Sí, algo así decían el 21, sí. ¿Cuánto costó la inauguración de que abras las puertas para conocer cómo funciona, para socializar la obra del metro Quito? ¿Por qué lo haces a cuatro o cinco meses de irte de tus funciones? Es que todo el mundo querrá inaugurar. Guarderas va a tener que rendirle cuentas a la ciudad. Cada centavo mal utilizado hay que fiscalizar y tiene que recuperarse. Hay un Quito honesto también, ¿no? Yo no sé qué tanto funcione Quito honesto. No he visto una acción. A mí lo que me parece curioso es que no haya una comisión de fiscalización en el municipio y que los concejales no estén alertando a esta clase de cosas. Pero se supone que le tienes a la Contraloría encima. Nosotros como funcionarios públicos, yo trabajo en la universidad, no sabes, puta, le tenemos horror a la Contraloría, viejo, por comprarnos un tubo de ensayo o tres reactivos por el laboratorio. O cuatro pipetas. Exactamente. Y dices, puta, no, es que tienes que hacer súper bien porque si no la Contraloría te jode. Y vos ves los ejemplos de afuera, como esto que me cuentas de la revisión y otras cosas, puta, que no les pasa nada, viejo. Nada. Se burlan de la Contraloría y dicen que esta gente no tiene miedo a la Contraloría. Hay un informe interno ahí y yo no he visto a un concejal diciendo, oigan, este, ¿qué está pasando aquí? Claro. ¿Dónde está la plata de los quiteños votos? ¿Por qué está la plata de los quiteños votos? ¿Por qué no está funcionando esto? Tigres para una emergencia cuando vamos a contratar el servicio a un tercero. Ya. Tigres para contratar las plataformas para que se lleven los carros retenidos, por si acaso. No es obligación subir los carros a las plataformas. Si te retienen el carro, dile, yo me llevo manejando y ahorrate ese billete. Ese billete se reparte a alguien más. Ah, sí. No es obligación. Eso es muy buena. Claro, o sea, si por cualquier cosa violas de pico y placa, por ejemplo, y te quieren llevar el carro. Ya, sí, cometiste una sanción y se te tienen que llevar el carro, ok. Listo. Tú puedes llevar el carro. No es necesario que te suban a la plataforma y que te cobren 80, 90, 120, 70, lo que sea. Además te cobran por kilómetro y unos cálculos ahí medio raros. Es la lógica del pana, dueño de las plataformas, que el municipio... ¿Has visto a algún concejal hablando de esto? Nada. 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 Ya. Es que ya te digo, yo no tengo... ¿Se van a dar las palabras o no? Todo lo que quieras. Yo estoy imputado. Sí. Yo estoy indignado. Claro. Porque hemos tenido representantes que son capaces de decir, hay que declarar en emergencia. Para contratar, pero no hay que declarar en emergencia. Para poderlo funcionar, es el elefante blanco. Dejémonos de huevadas. Por eso es serios. Claro. Esta vaina ya, ya, ya. Sí, porque vamos a elegir concejales. Va a pasar lo de toda la vida. ¿Qué hacen? Yo no me entero qué han hecho. En los últimos cuatro años, yo ni me enteré qué han hecho. Lo verdadero, soy sincero. ¿Qué hacer con esto del borrón y cuenta nueva, Diego? Es decir, cada vez que se eligen nuevas autoridades de elección, llegan, uy, está quebrado el municipio, no vale nada, todo lo que han hecho, o no han hecho nada. Es decir, borrón y cuenta nueva. Porque Quito no planifica. Quito dejó de planificar. Borrón y cuenta nueva. Quito de... ¿Con qué te quedaría de los anteriores? ¿Algo habrán hecho? ¿Alguna ordenanza que esté embolgado? No sé. Me quedo con el mal ejemplo para no cometer esos errores. Ok. Aprendizaje. Aprendizaje. Eso es un aprendizaje. Me quedo con su sinvergüencería para darle la cara con transparencia hasta el último día a la ciudadanía. Y me quedo con lo principal que es, si no nos queda la lección clara de que tenemos que cambiar el modelo de gestión administrativa del municipio, devolverle las competencias que tiene el alcalde y no inmiscuirnos en su trabajo y cumplir las nuestras que ya hemos dicho cuáles son. Quito no va a funcionar. Quito es una suerte de parcela. La basura es tuya, el agua es tuya, las obras públicas son tuyas, rastro es tuyo y comienzan a funcionar pequeños sistemas de mafia que recaudan plata. No sé para quién. Me encantaría saber para poderlo decir públicamente. Y me encantaría saber porque la gente tiene que saber. Y esa vaina tiene que acabarse. Hay que aprobar el estatuto autonómico y hay que volver a planificar pensando en el Quito de dentro de 30 y 40 y 50 años en el que van a vivir nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos. Correcto. Los concejales no son la palanca para tener un puesto en el municipio. Hoy por hoy desde luego. Los concejales, o sea, no deberían ser entonces. No debería ser esa palanca. Yo ahorita voy a perder. Las cuotas de poder negro. Yo ahorita voy a perder unos tres botitos. Pero yo no soy agencia de empleos. Ya, está claro. Yo quiero un Quito para los hijos de todos. Yo quiero un Quito para dentro de 200 años. Que la gente diga, ¿Quién habrá sido el macho que se metió a hacer esta vaina? Pero tienes cargos de libre disponibilidad o cuando lleguen al municipio para el alcalde. Pero son del alcalde. Claro, son del alcalde. Son del alcalde. Que el alcalde los ponga. Y nosotros, como cuerpo colegiado que fiscaliza, comprometámonos a supervisar. No te vas a meter en eso que diga el alcalde. No me interesa nada. ¿Sabe qué? Si yo quiero que le vote... Me interesa generar la política pública para que esta ciudad sea dinámica. Para que mañana cuando vos quieras ponerte un restaurante vayas y dejes una solicitud en una ventanilla o lo hagas vía internet porque tienen que haber las dos movilidades. No nos olvidemos que hay gente que no tiene conectividad. No nos olvidemos que hay gente que no tiene acceso. Y que hay que también garantizarle la posibilidad de hacer sus trámites. Pero tienes que innovar y tienes que usar la tecnología a tu favor. Y que dejes el papel y en ocho días vayas a retirarlo o lo recibas vía correo electrónico y esté aprobado tu trámite. De los veintipico de trámites que te contaba yo que hay para los espectáculos públicos, como ocho o nueve se hacen en el municipio. Si esto tiene un sistema interconectado, el rato que yo digo Pablo Araujo, 17, pa, 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 pum, truco, me alimenta la base de datos y está listo. No funciona el encadenamiento de datos en el mundo. Debería funcionar. No funciona la Big Data en todo el mundo porque en Quito no. Inovemos, vamos hacia adelante. Yo te digo una cosa. Hay que normar la política pública para eso. Esa sí es mi tarea. El problema no está en eso porque yo monté un local el año pasado en la floresta. Recuerdo. Sándwiches, genial, perfecto. Lindo, si me das 50 cosas que cumplir yo te las cumplo, me encantado de la vida. Lo que nos jodió, estoy sincero, porque es dale y dale y dale. Es el funcionario de la LUAE que va con la camarita. Puta, ¿sabe qué? Uy, le falta estito. Me pide cosas que no le pediste al del frente que ya tiene LUAE y que vende lo mismo que yo. Es la puta discrecionalidad, perdón. Es la discrecionalidad tal cual. Si se, ah, no, vos tienes plata, vos me puedes ayudar. Vea, no se complique, yo le ayudo. Eso es lo que más sabré. Pero tú ni si te cortas adentro, hermano. Yo hice la fiesta que hacía la administración barrera, produjo un par de años, y los bomberos no se ponen de acuerdo dónde va el extintor. Inspección número 1, 25, uno acá, otro acá, otro acá, y te dicen de qué material tiene que ser cada uno. Inspección número 2, no, 32. Y acá, 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 inspección número 3, 45. Váganse al carajo. Tomen su papelito y denle un mejor uso. Esto voy a hacer a mi criterio porque vengo haciendo esto en años y lo voy a hacer mejor. Vamos al Inca, ¿no? Vamos al Inca. Tengo una reunioncita y de ahí me voy luego al Comité del Pueblo. Perfecto. Y en la tarde me voy al Barrio La Paz. ¿Dónde es La Paz? El Barrio La Paz es donde está la Iglesia La Paz. Ah, sobre la 6 de diciembre, a la altura de la Plaza Argentina, hasta la calle Orellana. Mi abuelo iba a misa en esa iglesia. Oye, entonces, ok, Borón y Cuenta Nueva, algo de verga. Algo de verga, hay que llegar a enterarse de todo, ¿no? ¿Con qué te quedas? Por ahí te tenías que ir. ¿Por dónde? Por ahí. Tú vas en el intercambiador y bajas al lado. No, eso relajo abajo en la mazón. Hacemos la vuelta aquí. Bueno. Ah, no está mal. Ya entendí lo que hablaste. Sí, ¿no? Estamos la vuelta aquí. Sí, sí, perfecto. Salimos por la alberia. Perfecto. ¿Qué me...? Yo, bueno, ya te dije con las cosas que no se quedan, ¿no? Ya está. La experiencia. Y hay que entrar a estudiar cada cosita para entender con qué nos vamos a quedar. Hay que ser conscientes que hay proyectos en marcha que pueden ser interesantes, que están ahí, bajo el tintero. Hay que encontrarlos y promoverlos. A mí me encantó la sensatez de Maguaz, de Sevilla y de Moncayo cuando llegaron a la alcaldía. Porque ellos venían, recibían un quito planificado. Que se planificó básicamente en la época de Rodrigo Paz, en la de Álvaro Pérez de Intriago, en la del Castillo, también en la del Maestro Juanito. Y toda esta planificación llegaron y la ejecutaron. Eso se llama pensar en ciudad. Y eso tenemos que volver a hacer. Oye, ¿tienes claro vos cómo se van a asignar los escaños? ¿Cuántos votos debe reunir cada candidatura en su distrito para entrar al Congreso? Pues aproximadamente con el 10% de la votación, más o menos, el 10% de los votos válidos, estás adentro. ¿Cómo repartes? Hoy por hoy tenemos la suerte de que se voten en lista. Es decir, somos cinco candidatos de una lista en el norte, igual en el centro, igual en el sur, en parroquia son seis. Y tú vas a llegar a hacer una línea con toda la lista. Arriba de la lista está el casillero y ahí haces una línea. Ok. Ya votaste por los cinco. No hay opción de votar nominalmente o entre listas o entre personas como se hacía hasta hace dos elecciones, es decir, hasta la del 2019. Ok. Que eso ayudó a potenciar cierto segmento de la participación política y en otras se dispersaba mucho. Creo que esto va a garantizar que quien tiene una inclinación política o el gusto por un proyecto tome una decisión contundente alrededor de él. De ese total de votos, el total de votos es el total de votos de la persona que encabeza la lista. En este caso, en mi distrito, en mi agrupación política, quito o vuelve, soy yo. Entonces digamos que sacamos 100.000 votos, esos 100.000 votos corresponden al primer escenario. Ok. El segundo, el valor del segundo es ese valor dividido para tres. Hemos puesto un ejemplo con 100.000, divides para tres y el segundo tiene 33.000 votos. Ya. La segunda, en este caso, porque acordémonos que hay alternabilidad de género. Claro. El tercero es dividido para cinco, es decir, divides para uno, tres, cinco, siete, divides para números impares. ¿Qué hace esto? Garantizarte mayor repartición de posibilidades y que haya menos concentración de poder en una sola fuerza hegemónica. Ya, sí, porque se vota por el alcalde y siempre tengo yo la idea, a ver, voto por este alcalde y voy a votar por todos sus... Por su lista de concejales, que es una sola vez, Por su lista y ya votaste. ¿Cuántas papeletas nos van a llegar? Nos va a llegar una libreta, ¿no? Sí. En la zona urbana, prefecto, alcalde, concejales. Tres papeletas de participación ciudadana, del Consejo de Participación Ciudadana. Hombres, mujeres y minorías o grupos, pueblos. Y tenemos una de consulta popular. Vamos a recibir ocho. Tres y tres, seis y una siete. Y si vives en parroquia te van a dar también la de Junta Parroquia. Ya. Uf. Locura, ¿no? Locura. Cuéntame, ¿dónde, cuáles son las huecas del Diego Garrido para comer en Quito? ¿Qué comida quiteña es la que más disfrutas? Yo como todo. Yo como todo. Una de las cosas que más me gusta es el mote. Ya. Me encantan los de la Viloxi, los de la Jorge Juan, me encantan los de la Aldana, los de San Juan también me encantan y los del mercado Iñequito muchísimo. Ya. Esos son los que más me gustan. Me encanta la guatita y como la de la colmena principalmente. La menú cazar. En la Menalcázar y a la altura del Espejo. Ahí diagonal a la Vicepresidencia. Frente del antiguo San Gabriel. Frente del antiguo San Gabriel. Exactamente. Frente, no, en realidad, sí, diagonal al Ministerio de Gobierno o a la Vicepresidencia. Me encanta la guatita. Comían las guatitas del socio también. Me gustaban mucho y las de la canoa. O sea, si comes de agachadito. Agachadito, o sea, yo veo humo y estoy ahí. tripa a miski, me encanta la de los guavos, me encantan. Me encanta la de la floresta, me encanta la de la tola. Las humitas me fascinan. Tengo un lugar en Atucucho que me parece que son de las mejores. Ya. Y en humitas me gustan mucho las de Cotocollado, las de la tola también, pero me gustan más las de la receta de mi tío abuelo, Víctor Villagómez. Ya. Y entonces, esa se conviene. Pero sabes hacer vos. Y hago yo. Aprendí porque me enseñó mi primo Diego, que es su nieto, Diego Villagómez, mi compadre. Un día, él trajo choclos de su finca y dijimos, vamos a aprender a hacer. Entonces, con la receta del tío abuelo, o sea, de su abuelo, y llamada telefónica a la Lorenita, a la mamá, aprendimos así y hicimos unas sumas espectaculares y ahí hemos hecho algunas veces. ¿Qué más me gusta? Me encanta el yaguarlocro. Me encanta el yaguarlocro. El hornado. Me encanta el menudo. Empanadas, las de morocho y las de verde, me encantan. Las del estadio. Las del estadio. Y de huecas. Ah, pana. Una hueca, la que siempre vas a ir, loco. O estés o estés. hay mucho donde el manaba. He dejado de ir últimamente, pero es mucho donde el manaba. Los caldos del manaba y los secos del manaba. Bueno. Me gusta mucho el seco del pollo. Me gusta mucho el seco del pollo. Me encanta. ¿Qué otras huecas tengo? Bueno, para la tripa, los huevos, hay un lugar que se llaman Las Papitas con Cuero que está junto a Casa Vivanco aquí en la Amazonas que te dan una mezcla de papitas como las papas de la María. O sea, puedes comprar esas papas y puedes comprar el mocte con chicharrón o puedes comprar librillo o puedes comprar papas con cuero o puedes comprar un plato que está todo junto. ¿Ah, sí? Que es un espectáculo. Yo siempre pido el librillo afuera. Me gusta el librillo, pero no me gusta dentro del plato. Le cambia mucho el sabor a las otras golosinas. Me encanta. Y voy con mi planita Álvaro Zambrano y con mi Nenín que es parte de mi equipo de trabajo y la Nenín Saavedra. Con los dos voy seguido. Ya. No falso. Muy seguido. No, no falso. Ese lugar me encanta. Porque tiene todo. ¿Qué toma Diego Garrido? ¿Qué baila Diego Garrido? ¿En qué ocupa su tiempo libre? Bailo salsa y merengue principalmente. Ya. Quiero aprender a bailar urbana y reggaetón. Me voy a meter en clases. Para el perreo. Para el perreo. Ya. Una vez me acuerdo que Andrés Cabas el cantante Cabitas es buen amigo mío. No hay como entrar por aquí diciendo Ay, no mames. Pero no hay problema nos damos la vuelta y nos metemos así por aquí por la de todo. Ya, ya, ya. Demoramos un poquito más pero hay tiempo. Perfecto. Pero... Al Cabitas le preguntaron en una entrevista que música... Pero nos... Ah, nos podemos votar por lo que me chido. Que qué música le gusta. Entonces habló de lo suyo y le preguntaron ¿Qué opinas del reggaetón? ¿Qué es el reggaetón? Con dos traguitos a la una y media de la mañana estamos en ley. Funciona, ¿no? Y sí me gusta un poquito de reggaetón. Yo, yo. Eso bailo. Me gusta oír rock latino. Mi grupo favorito Soda Stereo. Mi cantante favorito por sobre todas las cosas universalmente Joaquín Sabina. Cuidado. Jorge Deraitler me encanta. El maestro John Manuel Serrat también. Esos son los tres cantantes que más me gustan y Soda. Y Calamaro también me encanta. Mucho. Nada en inglés, ¿no? Muy poco música en inglés. Ya. Como decía Celia Cruz My English is not very good looking. Así que ese es el limitante pues, pana. ¿Para el hobby? Fútbol. ¿Fútbol? Fútbol. Desde los tres años. Ok. Desde los tres años del futbolito. O sea, pero por eso necesitas grupo de panas y cuando no encuentras esos panas. No, no. Ya tengo yo mis... Los mismos de siempre. Sí. Los de la selección del colegio con los que fue en la católica. siguen siendo los mismos del 91, del 92, del 93. Y ellos y sus hijos y los amigos que han ido tenemos dos grupos. Eso es lo pleno. Que se van juntando los hijos también. El Clever Pro año tiene el grupo de los de los miércoles que jugamos ahí en la hormigonera. De verdad. Y los domingos muy gentilmente el Juan Cavaquero nos invita a su quinta en Pueblo y jugamos ahí en fútbol. Rico. Y de vez en cuando peloteo también en el Maracanazo y a veces en Fútbol City. Esas ya son invitaciones puntuales pero estos otros dos lugares de la hormigonera es miércoles y los fines de semana. Y es una cosa plana porque no le veo a Diego Garrido jugando partidos de fútbol y subiéndolo a las redes sociales. Si ve aquí estoy jugando fútbol para encontrar más adeptos y no es algo muy propio, muy personal. Y un par de veces he subido tapadas chéveres porque yo soy arquero. Así es. Y hay un par de tapadas que me gustaron mucho que les he subido como reel. Pero antes de dedicarme a la política. Claro, correcto. Antes de este momento de política, digamos. La política me... me dedico siempre porque yo digo... ¿Qué les puedo decir a los jóvenes? No soy político, soy activista de la ciudad. ¿Quieres ser activista, loco? Ser activista es... ¿Por qué eso suena...? Es buscar tu causa por la que luchas. Ya. El animalismo es un activismo, es una causa. La equidad de género es una causa que militas y haces activismo. El ambientalismo también. La mía es la ciudad y ese es mi activismo. Ok. Yo soy un activista de la ciudad porque quiero un Quito para todos y quiero un Quito para siempre. Oye, redes sociales, ¿todas las manejas vos o hay gente que te acolite en eso? Ahorita tengo un pana que me está ayudando porque la verdad no te da el tiempo. Yo paso... No te da la vida. Hago mucho territorio, hago mucho... Mucho... Visito mucho los barrios y además que a mí me encanta. Me demoro más de lo que me planifican porque a mí me encanta hablar con la gente. Bien. Por ejemplo, ha sido lindísimo volver a Tucucho. Conozco a Tucucho, he ido a Tucucho muchísimo a comer humitas y a comer fritada en la curva del sabor. Bien. Pero... Pero me ha gustado mucho llegar a la gente que conocí cuando en sexto curso íbamos a dar catequesis. ¿Te acuerdas? Claro, en Tucucho. En Tucucho y en Oyacoto hicimos. Y yo en cuarto curso hice... Por aquí no puedo olvidar. En las colinas del norte. Que el puente era... Con la que podía mirar por esto. Me acuerdo y les cuento tres, cuatro cosas y me dicen ¡Claro que sí! Por ejemplo, yo me acuerdo que en ese entonces Children International estaba en un proyecto de hacer letrinización en el bar. Entonces llego y me comienzo a hablar de eso y me despisto y no voy a tomarme la foto. Voy a conversar con la gente y sí me tomo la foto porque claro que tengo que promocionar lo que estoy haciendo. Por supuesto. Porque conozco la ciudad. Voy a colinas del norte y tengo que parar a comer tortillas de trigo porque es una de mis golosinas favoritas. Soy de la provincia de Bolívar de origen. Mi tía Marcelita hacía las mejores tortillas de trigo que me puedo acordar en la vida. Mi abuelita Coralia que tiene 100 años también hacía unas tortillas espectaculares. Y la Teresita que es donde voy mucho cuando voy a la provincia de Bolívar que es la señora que trabaja con mis primos hace unas de ensueño. Entonces encontré ahí un lugar en colinas del norte y he ido mucho a comer ahí tortillitas y ahí me junto con la gente y ahí hablo. ¿Cuáles son tus redes, negro? ¿Cuál es el Twitter, el Instagram, el TikTok? ¿Estás haciendo TikTok también? Las tres son igualitas, ¿no? Arroba Diego Garrido ve chica 20. Ya. Las tres son igualitas. Una persona que te escriba al Twitter, que te escriba al Instagram sabe que le va a responder Diego Garrido. Sabe que le va a responder Diego Garrido. Sí. O sea, las respuestas sí son tuyas. Las respuestas siempre son mías. Perfecto. Y además que te das cuenta porque tengo un estilo de redactar muy particular, muy mío. Cero filtros, absoluta transparencia y sinceridad en lo que digo. Así que por eso necesito una manito en las redes sociales. Ay, claro. Seguro. Y porque no he dejado de trabajar en un poquito menos tiempo pero estoy activo. Estoy activo. Después de estudiar Psicología Industrial estudié Comunicación Política en la Universidad de los Hemisferios. Ah, no me digas. Sí, hice una maestría recién. Ah, qué plena. Todavía no registran mi título. Terminé en octubre, en septiembre, me parece. Ya, felicitaciones. Bueno, sabía eso. Y ahora voy a empezar otra administración pública porque creo que estoy que asumirlo con conocimiento y con formación. Correcto. Y estoy asesorando en temas de comunicación a un par de empresas huayaquileñas que tienen operación en Quito y que no tienen una oficina en Quito. Entonces, yo soy su oficina virtual y yo me encargo sobre todo de hacer lectura de contexto para ellos. Entonces, estoy dedicado y eso me demanda quedarme despierto hasta la una, dos, tres de la mañana después de la campaña. Lectura de contexto. ¿Qué no? O sea, para ver si es que lo que ellos van a hacer, vender, va a pegar. Promocionar. El uno es un abogado, tiene muchos juicios importantes y yo le ayudo a leer el contexto. Ah, interesante. Y él ha mejorado su eficiencia con los clientes impresionantemente. Ahora acaba de tener un proceso administrativo en una mediación que él calculó que le iba a sacar en seis meses y con la lectura que le dimos la concluyó en tres meses. Ah, mira. Entonces, es un poco analizar la realidad. Analizar lo que está pasando. ¿Cómo fue que no saliste corriendo cuando te propusieron ser el candidato a concejal? Porque yo escucho mucho ¡Uy! En política a mí no me digas nada y yo no me meto. Eso es una locura de la gente metida, mucha mala. Porque yo hago activismo ciudadano. Así que prefiero ponerme a un ladito, estoy tranquilo en mi mundo y chao. Porque yo soy activista de la ciudad, porque yo estoy convencido que esta ciudad tiene que regresar. Al quiteño nos tiene que regresar ese orgullo de decir qué lindo que es mi quito. Quito tiene que volver a ser una ciudad dinámica. Quito tiene que ser, tiene que volver a ser una ciudad que planifique, que se piense en futuro. Quito tiene que volver a tener una movilidad que no nos haga perder dos horas o cuatro horas manejando al día. Porque movernos del Amazonas y el Inca a la Orellana y Wimper nos toma una hora y quince. Tremendo. Porque hay que devolverle credibilidad a la institución y porque hay que devolverle el sueño a los chicos. ¿No te has encontrado con esos políticos ya de edad que te dicen no, vos estás guambre, estás mucho con los ideales, ya vas a ver después unas... ¿Sabes que afortunadamente yo en política en este activismo ciudadano y en este activismo de ciudad estoy siendo siempre muy crítico y me he topado ahí con un par de gurús, pero también me he topado con gente grande y de experiencia muy flexible y que te escuchan. que existen, ¿no? Que existen. Y voy a dar un nombre, Gustavo Larrea, mi buen amigo y yo con él he crecido mucho porque es un hombre que entiende muy bien el país, porque conoce, porque sabe y ahí estamos en la lucha. Yo estoy seguro, yo estoy seguro que Quito en cuatro años va a ser otro. ¿Será suficiente en cuatro años? No, pero va a empezar a ser otro. Vamos a tener otro criterio de cómo funciona la ciudad y vamos a tener otras metas como ciudadanos y vamos a exigir de una manera diferente. Y también estoy seguro y también estoy seguro que como funcionario del público al servicio de la ciudadanía, como empleado de la ciudad, voy a poder ofrecer a la ciudadanía espacios en los que puedan presentar su malestar. Yo, mi principal compromiso... No tenemos buzón de quejas los quiteños. No tenemos, no existe. y el mío va a ser de quejas y también de aplausos y también de todo porque voy a estar dispuesto a escuchar a todo el mundo. No negocios va a estar cerrado para los business y va a estar cerrado para la agencia de empleos. Del resto, bienvenidos, vengan. Cuando quieran. El que quiera. Ya saben, a mí, mi apodo de toda la vida es el negro garrido. El negro garrido va a estar para servirles siempre. O el afrodescendiente si quieren y se sienten más cómodos con lenguaje inclusivo y no discriminatorio. Me encanta que me digan negro. Me puedo desde niño. Es que claro, yo de toda la vida veo el negro garrido. De todo. Yo cuando estoy en un lugar tomando un jugo, una cervecita, comiendo un ceviche y alguien pasa por lado y me grita Diego, y grita, Diego, estoy seguro que no es a mí. Pero si alguien grita negro, voy a regresar a ver. Eso es ya... Lo debo en mi subconsciente. Algo te iba a preguntar. Hacen falta ordenanzas porque esto... que lo tenía en la cabeza pero se me cortó cuando hablábamos de la parte de los residuos. ¿Faltan ordenanzas o qué es lo que falta para tratar nuestras aguas negras en Quito? El proyecto Vindobona, el tema del exhibiados de Linga. ¿Qué pasó ahí? ¿También es otro reparto entre panas? ¿Hace falta política pública? ¿Hace falta transparentar los proyectos? Yo escuché alguna vez hablar de Vindobona y hablar que el proyecto cuesta para quienes no saben. Vindobona es un proyecto que pretende limpiar la cuenca hídrica del distrito metropolitano, es decir, limpiar los ríos que están dentro del distrito metropolitano y construir tres o... Me parece que son tres hidroeléctricas menores para que haya una fuente de repago. En el transcurso. En esta misma cuenca hídrica. En lo que va llevando el agua negra hasta la planta hay generos electricidad. Entonces es generar saneamiento de estos... de estas cuencas... de la cuenca hídrica de estos ríos y se supone que este proyecto cuesta cuando yo escuché 780 millones de dólares. Mil millones. Espérame. Luego escuché que 920 y la última vez me dijeron habría que hacer un cálculo actual y creo yo que el contrato debería ser... El proyecto cuesta alrededor de 1200 millones. Yo te garantizo... Yo te garantizo que me pongo a buscar en el exterior y consigo una empresa que nos plantee hacerlo por 500 o 600 millones de dólares. Ya. Porque existe. Y hay un perfil de proyecto que habla del tema de una empresa española. Dice, no señores, primero la fuente de repago no es suficiente. Es decir, la generación eléctrica que se pretende del proyecto no es suficiente para pagar. Pero no es suficiente para pagar un proyecto de 900, de 1000, de 1200 millones. Habría que hacer el estudio financiero, la corrida financiera para ver si el proyecto de 500 es viable y buscar hacerlo así. No el metro de 1500 en 2000, pues. Claro. Exactamente. Sino el que te están fuenteando que cuesta a 1200, buscar la manera de hacerlo por 500. Porque sí hay cómo. Pero el taco no son las compras públicas ahí, negro, de que no puedes direccionar la compra con un perfil específico. Yo estoy totalmente... O sea, a mí me parece que la ley de contratación pública en general y el modelo centralizado a través de CERCOP está hecho para la corrupción. No está hecho para evitar la corrupción. Porque entonces el momento en que vos haces un TDR ya direccionas a quién va a ser el beneficiar. Claro. O sea, esa empresa tal. Claro. Esta empresa es la que me hace más barato. 15 años de experiencia en sector público y 25 en privado. Entonces, la empresa Pepito tiene esa experiencia. Cuatro años en no sé qué y un contrato de 300 millones de dólares. Eso solamente tiene Juan Piguave. Claro. Que es pana del perico de los palotes. Así es. Entonces, hay que... A ver, hay que ser un poco más democráticos y entender que la dinamización de la economía también puede venir desde la contratación pública responsable. Estoy seguro que el PAC o el POA o los dos que tienen valores en su ejecución están inflados de un 30% en quinto. Y eso les va a tocar trabajar a ustedes en el proceso que están haciendo con el que dejaron haciendo ahorita. Desde luego. Y hay que encontrar la forma. Otra vez vamos a volver a la innovación y a la tecnología. Yo creo que hay que generar un software que te garantice que el proceso sea transparente y anónimo. Ya. Para que no diga tal hizo. El Pablo Aranjo hizo esto. Si no, está ahí. Vos eres el ciudadano número 31416 y metes tu oferta y el momento en que metes tu oferta ese algoritmo tiene que transformarse en uno nuevo que solamente conoce la comisión que va a calificar. Y la comisión calificadora no tiene que ser solo de empleados públicos. Yo no haría que califiquen que estas famosas comisiones para la contratación sean del... Que haya uno de la entidad. Y si va a ser obra pública que haya uno de la Cámara de la Construcción, otro del Colegio de Ingenieros, otro del Colegio... Otro de la Academia y que les diga anónimamente y que no sepan a quién me están evaluando. No se puede hacer eso. Que no sepas que se debería. O sea, debería haber la honestidad de calificar objetivamente. No hay cómo. Todavía no tenemos educación que tendremos que ir allá. ¿Por qué no se hace? Pregúntame. Pero tenemos que encontrar la forma de que no podamos descifrar a quién estamos calificando y nos toque dar al mejor. El mejor no siempre es el más barato. Exactamente. El mejor no siempre es el más barato. Pero aquí también tenemos ese sesgo de que ah, entonces hay que darle al más barato. esto vale 100, ponle 150 y yo te voy a presentar en 199. O sea, artimaña es para el mal. Dicen que está hecha la ley, está hecha la trama. Bueno, hagamos la ley, hagamos la ley, hagamos la ley hasta que transformemos la contratación pública de este país. El problema no está en las leyes, el problema es en quién las toma y las manipula y etcétera. Cuando la gente, cuando uno visita los barrios, dicen yo no creo en la política. La política es sucia, la política no es sucia. El sucio es el quehacer político y el quehacer político está hecho por individuos. Correcto. Así que si hay políticos corruptos es porque hay ciudadanos corruptos y eso es un problema de educación y de formación. Cuéntame, ¿cuál es el candidato para alcalde en la alianza en la que estás? Andrés Páez. Ya estuvo aquí en el Carpool Andrés y para prefecto. Daniela Zambrano. No ha venido al Carpool ella. Pero va a venir, ¿no? No hay fecha todavía. Hoy hablé con ella y le conté que venía al Carpool porque tenemos un evento después de una reunión, después de unas horas y me dijo, yo hablé con Pablo, no he podido cuadrar la agenda, iba a ir en estos días, pero dile que estoy y que voy. Así que, ahora que le veo le voy a decir que te den una llamadita y que cuadren porque... Yo creo que ya para enero, ¿no? La próxima semana nosotros vamos a estar activos. Es que yo estoy fuera del país negrito la próxima semana. Claro, entonces ya quedó. Ya quedó. Ya para enero. Listo. Yo creo, ¿se te quedó algo en el tintero, Diego, para hablar? Sí, varias cosas que yo creo que... Ya. Si es que alcanzamos a hacer... Tienes que te imputan. No sé, vos dime qué tan lejos estamos. No, estamos a cuatro cuadras. Ya. Entonces nada. O sea, estoy cabreado por todo esto que veo pero estoy motivado a ser un factor... un tipo propositivo en el cambio. ¿Cuál va a ser tu esloga de campaña? Hecho hashtag. Hecho hashtag. No, Quito Valiente me gusta mucho que es el de todos, el de la alianza. No quiero particularizarme. Nosotros estamos promoviendo varias de las propuestas de Andrés. pero estoy seguro que nuestra propuesta central gira a crear un distrito de entretenimiento en Quito de entretenimiento sano y seguro que estoy convencido que va a dinamizar la economía del país de la ciudad y desde la ciudad un modelo para para que el país lo tome como ejemplo. Quinto tiene todo. Quinto tiene todo. Quinto tiene todo. Quinto a finalizar los carpools les dejo a las personas que me acompañan uno, dos, tres, diez minutos donde quieras hablar para que nos cuentes por qué Diego Garrido es el nombre que nosotros deberíamos elegir en la papeleta de concejales Distrito Norte. porque hay una necesidad impedeante de cambiar el destino de la ciudad. Yo creo que Quito está en terapia intensiva y yo estoy dispuesto a ser su doctor. Yo quiero cambiar la historia de esta ciudad. Quiero redireccionar el destino administrativo de esta ciudad. Quiero ser parte de la solución. Estoy formado para eso. Lo he hecho desde todos los lugares en los que he estado en el colegio en la universidad en mi vida laboral y voy a seguir construyendo eso. Perfecto. Yo quiero un Quito para mis hijos, para los tuyos, para los de todos y para los nietos y quiero sentirme orgulloso y que todo el mundo se siente orgulloso. Que se le infle el pecho de decir que vive en Quito. Porque Quito es de todos los quiteños y de todos los que vivimos en esta ciudad. Gracias, Diego, por tu tiempo, por estar aquí en Ciencia de la Vida Cotidiana, Carpool. Y este ha sido un nuevo Carpool del espacio Escuchemos para Decidir. Un abrazo con todas y con todos. Gracias. Adiós. Gracias. 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 Gracias.